Y ahora sí, estamos grabando, continuamos con Silencio Hill en 2K, lo dejamos en el hospital y antes que nada, porque sé que muchos vais a chapar el vídeo, tengo que deciros lo siguiente, vamos a estar trayendo al canal Silon Hill 2, ya que lo hemos empezado, Visage, que lo estuve streameando ayer, pero no me gustó mucho el resultado porque me tiré un par de horas haciendo el bobo en la casa y resulta que la casa no tiene nada que ver con las misiones principales del juego, entonces no estábamos ni avanzando. ni retrocediendo, hicimos literalmente nada, el juego es un poco extraño, así que imagino que tendréis que tenerle un poco de paciencia, yo también, porque los controles son una putísima mierda, y también quiero traer Pokémon, Pokémon Let's Go Pikachu, y luego ya de ahí empezaremos con los Random Locks normalmente, y habrá que acabar también en algún momento el Zelda de Miniscape Randomizer, así que lo dejo ahí dicho, y asimilar la información como podáis, sé que mucha gente se está pirando porque están acostumbrados a vídeos de Zelda y tal, cosas infantiles entre comillas, y a la que le pones un juego de miedo pues no lo ven o se piran directamente, suele pasar mucho en Youtube, ¿no? que le apetece jugar otra cosa y la gente espira, vale, aquí teníamos el muñeco este, ¿no? que no valía para nada, teníamos una contraseña numérica, que la apunté por ahí, pero no recuerdo cuál era, era 6, 8, 7, 8, algo así, imagino que habrá que ponerla en algún lado, así que nos focuseamos en el juego, miramos mapa, en este piso ya hemos mirado todo, excepto la M3, que la tenemos ahí, así que vamos para allá, ya me he dado cuenta de que podemos abusar de las balas, así que no va a ser un problema en principio, vale, M2, M3 va a ser esta, ¿no? vale, esta está abierta, ojo, cuidado, no se muere de 3 tiros, hace falta 4, pero bueno, aquí tenemos recursos, ¿no? no sé si llegamos a ver dónde se coloca la contraseña, vale, pensaba que estaba muteado, no sé por qué, vale, tenemos un montón de balas, vamos a recargar antes de que sea tarde, ah, también encontramos la escopeta, cuánta munición de escopeta, tenemos 12 tiros de escopeta, que no está mal tampoco, vale, ¿qué podemos hacer aquí? en la M6 no recuerdo qué hay, así que vamos a ir a ver, pero este piso ya tiene toda la pinta de que hemos mirado todo lo posible y nos toca que ir al piso de arriba, ¿no? por cierto, ¿por dónde se va? voy a mirar mucho el mapa, yo lo siento mucho pero es que me pierdo vale es por acá y por acá aquí están las escaleras, vamos al piso 3, que no hemos estado y vamos limpiando la zona, ¿no? let's go aquí hay más pisos aparte del piso 3 vale, ojo, cuidado, ojo, cuidado vamos a cambiar la cámara vale, otro enemigo aquí con un palo los disparos son bastante rápidos no se pausan entre ellos vale, está mirando al suelo por algún motivo un botiquín un botiquín me sirve muchísimo la serie os recomiendo verla aparte, el primer episodio pues siempre hay alguna cagada en cuanto a grabación estaba el ojo muy oscuro y tal lo puedo comprender el segundo episodio ya lo arreglamos y se ve perfecto en 2K y este pues ya va a ser más de lo mismo lástima que los publico un poco antes de que se renderice bueno, que YouTube los procese, ¿no? mejor dicho en 2K oye, los enemigos no se supone que así se mueren ¿por qué respawnean? vale, está cerrada vamos a mirar el mapa solo tenemos el elevador aquí ah, bueno, que es igual que el piso anterior o sea, podríamos ir por acá hay un código será este el que vimos lo tenía apuntado creo que era 6 8 6 7 puede ser no, a ver lo voy a buscar aquí lo tengo en una nota a ver 6, 8, 7, 8 6 8 7 8 entonces este código no es de aquí no sé cómo va a ser para abrir esta puerta así que si no podemos avanzar por ahí tendremos que ir al último piso del todo, ¿no? esto estaba cerrado vamos dejando huellecita de sangre pues nada vamos al último piso voy a abrir el chat con vuestro permiso vale, yo creo que ya está y vamos al último piso a ver qué hay oye, cuántos pisos son aquí no hay nada ¿no? vale, este es el último piso rough será tejado ¿no? está cerrada what the fuck necesitamos necesitamos el código para abrir esa puerta vale piso 3 no podemos hacer nada pues vamos al piso uno seguro en el piso uno nos hemos dejado algo vale esto es piso dos examinen room igual aquí se puede hacer algo de todas formas vamos al primer piso y luego ya vamos a la examinen room aquí tenemos otra examiner room y otra puerta de estas que no hemos cruzado vale vamos a ver si podemos pasar por aquí está cerrada vale por aquí suena algo examining room seguro que nos hemos dejado algo en esta sala vale aquí debería haber a la derecha puertas hemos usado una llave puede ser si hay registros médicos sobre la mesa no hay nada particularmente interesante un baño donde hay munición por supuesto quien no tiene cartucho de escopeta en el lavabo vale pasillo pasillo la de pacientes del tercer piso lo voy a apuntar en el chat esta vez pero es que el chat no me fío porque si cierro el chat se borra todo a ver apuntamos aquí junto a la otra 7-3-3-3-5 y por el culo de la inco vale ya tenemos la contraseña hay algo más en esta sala seguramente sí vale voy a mirar el mapa porque es muy confuso esto vale podemos volver a la habitación esta por dos sitios la sala que nos interesa está justo detrás del man vale no se puede abrir vale esta sala solo tenía el código hemos abierto la puerta vale y salimos por la otra zona eso está bien pues nada ya podemos ir al tercer piso ahora sí tenemos el código para avanzar a ver señora aparte vale en el piso dos creo que no teníamos nada que hacer pero digo creo como digo cualquier otra cosa vale examinium room en la cual ya estuvimos no pero no hemos interactuado con esta puerta vamos a echar un ojo rapidito es la puerta de aquí vale aquí es donde estaba el código ¿no? 6878 eso fue lo que apunté y no se puede cruzar esta sala vale vamos al piso 3 piso 3 piso 3 vale el código ahora como era era 7335 vale puerta abierta aquí va a haber enemigos como es obvio vale vamos a meternos primero en las salitas y luego ya cuando estemos más a melee pues peleamos james james wait a minute i'm kinda tired it's just a hangover you should rest so comfy i'm gonna go look for her for laura i'll be back as soon as i can james i'm gonna ask you something what if what if you can't find mary what will you do i haven't thought about that ok llave del tejado la cual se usará en el tejado vamos a hacer repaso de inventario porque no sé ni lo que tengo munición de escopeta los palos vamos a recargar la pistola eso para empezar tenemos una aguja torcida y oxidada estaba clavada en el osito de peluche vale esto lo recuerdo llaves parte superior hay un ojo lápiz lazuli ok tenemos tres llaves ¿no? llave del tejado esta es la que acabamos de conseguir y poco más ¿no? pues nada let's go lo de la cámara es una mierda pero bueno lo compensa las texturas estas ahora imagino que con el salto de calidad que hemos dado con el brillo y tal bien ajustado lo estaréis viendo que flipas sour room vale ahora nos pegamos con ese pero hay algo hay algo metido en el desagüe el agujero está muy pequeño bien chiquito vale no puede meterla nada si tuvieras algún tipo de herramienta larga y estrecha vale imagino que será esto a ver larga no es pero estrecha es un rato vamos a probar con la aguja no es lo bastante largo o sea es la aguja sí o sí pero con algo más alguna cuerda vale me sirve que flipas tenemos que venir aquí recordar el sitio me gusta matar a los bichos a patadas la verdad siempre me equivoco el botón del menú y el botón de de tal del mapa vale S9 a ver la cámara por favor vale bebida energética isotónica llevamos tres horitas casi bien disfrutona la verdad oh qué pena y ahora una patadita así de Mortal Kombat vale qué casualidad que es la del fondo la del fondo la que estaba abierta vale aquí podemos meter un montón de códigos hostia hay un montón de candados tú vale será esta la que había que poner 6 8 mierda 7 8 puede ser y para confirmar como sería no igual eso no lo espero aquí sí vale hemos quitado un candado nos falta el código de aquí lo voy a probar al tuntún 8 6 qué sé yo 4 lo que sea no 8 no hay 0 bueno vamos a probar las llaves que tenemos unas cuantas será que las llaves estas sirven para aquí también hay un montón de candados vale la llave del toro morado ha servido aquí para nada no y la de la también dios mío solo nos falta un código el típico código que todo el mundo diría pues para uno que te queda buscar en google pero la idea no es buscar en google la idea es mirar las pistas del juego Luis siempre cuidaré de ti es mi destino es mi misión Luis vale hablando de pokemon quiero grabar pokemon el let's go y ya veremos qué más ya empezaremos con los random bloques de pokemon y de celda de celda todavía nos falta el de miniscap que estoy todavía rayado por el tema de que no podemos entrar al castillo de jairu y eso no debería ser así vale tenemos una bala nada más recargamos 160 balas y aquí poco más podemos hacer no de room podemos ir y tocará que ir al al tejado directamente vale vamos al tejado tenemos que ir a a ver si la señora esta ya está bien imagino que hay que ir al tejado es mi destino es mi misión pokemon eres mi amigo fiel nos debemos defender vale usamos la llave del tejado y ya estamos en el tejado que maravilla aquí nos falta un código tiene que estar aquí hay algo en el suelo es un diario 9 de mayo llueve llevo todo el día mirando por la ventana está tranquilo no tengo nada que hacer todavía no me dejan salir 10 de mayo sigue lloviendo hablé con el médico me habrá salvado me habrían salvado si no tuviera una familia que me echan de menos es de que hay pena estoy débil no todos pueden ser fuertes 11 de mayo vuelve a llover hoy la medicación me dio nauseas y solo estoy mejor cuando la tomo entonces quien soy típica medicación psiquiátrica más lluvia no quiero causar más problemas para nadie pero no dejo de ser una molestia es realmente un pecado abandonar la lucha algunos dirían que sí pero no saben lo que tengo que sufrir ser egoísta pero es lo que quiero esto es demasiado duro demasiado los médicos me han dicho que me dan el alta y que tengo que irme a casa y vale tenemos info info irrelevante por lo que parece hemos venido por esta puerta ahí hay otra puerta y por aquí no hay objetos vale único camino por aquí parece que el cerrojo está roto y no puedo abrirla what no me jodas que hace hasta allí me ha metido una hostia pero no me ha matado por lo que tengo entendido como te de una hostia una hostia con eso te revienta eh nos ha quitado vida es que injusto bueno nos tendremos que curar por primera vez en mucho tiempo 11 botiguines y 14 de estas bueno estamos de puta madre en cuanto a curaciones vamos genial o sea es un poco lo contrario al resident evil en el resident evil tienes carros balas curaciones y todo por el tema de espacio aquí es un poco más libre vale que tenemos aquí que tenemos aquí que tenemos aquí hay algo escrito en la pared eh diría que pone 7 8 9 5 gira 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 los números mejor no olvidarlos pero se ven tan borrosos por lo general te deberían poner el código bien pero no es el caso está la típica sala de un malito de la cabeza vale y aquí dios no 7 8 9 5 puede ser es que no lo sé hay algo escrito en la pared si yo me parece tranquilo si le puede sacar de la celda pero como no es el caso ahora está abierta vale esto es donde nos deja vale tenemos que ir a la tal 14 y probar ese código que es el último que nos falta no tenemos ni seguro de que sea el código pero bueno a ver hemos dicho 7 8 que ya está puesto 9 5 vale se coloca automáticamente esto que es no hay nada dentro de la caja no me equivoco hay unos pelos y que hago con los pelos sería una locura pero y si los combinamos con esto oye porque no me deja cambiar a ver no me deja ah bueno hay que darle para atrás ok no sé cómo se combina no se puede examinar los pelos de la caja para qué me sirven en serio el único el único pull de que nos falta puzzle es lo del baño aquel parece que no puedo usar esto aquí no sé vamos a ver a la señora durmiente esta que estaba en sour run no ah no ahí es donde estaba esto que la lógica indica que habría que enhebrar los pelos con la aguja opciones no no aquí no es vale es que todo apunta hay que hay que combinar esto o sea sí o sí ah vale es aquí vale vale es muy raro el menú de combinación lo suyo sería que te aparezca ya combinado en el menú pero no vale que conseguimos aquí que me das llave del ascensor no se supone que no hay electricidad pues nada tocará que despertar a la waifu estaba ahí durmiendo ¿dónde? concretamente en la examining room puede ser no rest room tampoco no tiene que ser en este piso en este piso no puede ser o sí igual era aquí no en este piso no estaba este es el 3 ¿no? vale hay que ir al 2 y aquí men's locker room no ahí no es women's locker room puede ser aquí no una bolsa del mercadona una bolsa del mercadona pues nada vamos a ver a la doña aquí no es aquí tampoco ¿no? aquí no mire nada ¿no? ah no aquí es donde guardamos que leches vale me estoy equivocando de camino es acá ha ido no Rick ¿dónde estaba la señora esta en la m2 puede ser no Dios mío ¿dónde estaba la señora? m6 puede ser ahí ha vibrado la pantalla no me digas que nos va a perseguir la cosa esta vale tenemos llave del ascensor es que no sé si hay que despertarla o que leches tiene que estar en el piso 3 ¿no? allá al fondo estaba solo la caja o sea tiene que estar por aquí aquí está pues vaya literalmente hemos venido para nada vale el ascensor tiene que llevarnos a un sitio nuevo sí o sí piso 1 2 3 ¿dónde estamos? nos hemos quedado igual pues al 1 vale aquí aquí no hemos estado claro porque esto estaba cerrado y no había modo vale esto es nuevo ¿cuata? cartucho de escopeta mucha munición de escopeta estamos viendo ¿no? eso es que va a haber un baos y por aquí nos vamos a encontrar a la niña sí o sí efectivamente laura ¿há? ¿há? ¿sabes mi nombre? Eddie me esa gran fat blabbermouse ¿cómo sabes sobre Mary? ¿qué es la gran cosa ¿por qué no te puedes decirme ? ¿sabes me si no 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 amén con Mary nos 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 conocemos en el hospital fue año El año pasado. ¡Eso mentira! Laura, yo... Bien, no me crees. Pero... el año pasado... Mary ya estaba... F.M. I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait. There's something I gotta get. Later, okay? But it's really important. What is it? A letter from Mary. I wanna go get it, is that okay? Yes, yes. Cómo juega la niña con... Con la salud y los sentimientos de este man. 21 años tiene este juego, eh. Os recuerdo. Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back. In the desk. Nos va a hacer el lío, a que sí? Puta niña de mierda. Qué coño? Es goma. Ha ha. I tricked you. Open the door, Laura. Why shut up. I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? 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 Do ya? What's the magic word? Qué coño es eso? Okay. I guess it won't open it. Bueno, no abras. Ya me quedo yo aquí con los bichos. Con goma. Open up. Se parece al actor de Prometheus. Ese que hace como de androide raro. Concretamente os pondría una foto, pero no es plan. No. Igual podrían poner ese para la peli. Y seguramente lo hagan. Vale. Eh. Qué cojones es esto? Y por qué no dispara la puta escopeta? Vale. Hay que moverse. No. No atina. Madre mía. Que nos comen. No, no, no. Corre, corre. Oye, ni con escopeta se van a morir. Cuantos tiros llevan? Vale, es una la sirena. Tenemos 13 balas. Bueno, no está mal. Eh, otro más. Vale, nos movemos. Seis tiros. Solo para matar a uno, eh. Ojo. James. 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 Luego, si me acuerdo, pongo una foto del actor que digo. Y una foto de este tío, para que lo veáis. Y vais a ver el parecido razonable. Y que no me extrañaría que ese fuese el protagonista. Ya sabéis que van a hacer una película y. Y no sabemos nada más que el simple hecho de que la van a hacer. Vale, para que salgo aquí si no hay nada. Hay que entrar. El obra. Vale, podemos guardar aquí, aunque en esta versión se puede guardar en cualquier momento. Excepto. Excepto en bosses, creo. Vale. Cartucho de escopeta lo recuperamos. Eso está bien. Ostras. A ver, mapa. Esto es lo mismo de antes. Sí. Lo que pasa es que se ha vuelto. El mundo salir al gil, no? Que lo que pasaba en la película. Ostras. Bueno, por lo menos. Lo dicho. Los disparos son rapiditos. No hay que estar ahí esperando. Pum. 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 Os recuerdo. Parece mentira que. Del Zelda Ocarina of Time a esto solo pasasen. No. Cuatro añitos, no? O tres. Había una puerta aquí. Según el mapa. Ah, vale. Está cerrada. Vale. Esto está abierto. Pum. Pum. Hay veces que caen de tres tiros y otras de cuatro. Y eso que estamos a melee. Vale. Bebida isotónica. Por cierto. Como estamos de vida. Estamos normal. Igual una bebidita de estas y entra. Y una recarga de pistola. Entre pechos y espaldas. Vale. Examining room 2. Está cerrada. Res room. Cerrada. 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 Y cerrada. Entonces solo tenemos. Opción del elevador. Para ir adónde? No lo sé. Igual al haber cambiado el mundo. pasará algo en los siguientes niveles, vale, hemos estado en el 1, vamos al 2 ojo vale, aquí que podríamos hacer vale, está todo sin explorar vamos por partes, como diría Jack el destripador empezamos por el fondo igual son más fuertes porque estamos en el mundo de Silent Hill o sea, con todo en color óxido llaves de, o sea, tal trozo de papel, estaba encerrado en el sótano del sótano era muy pequeño y oscuro, y tuve muchísimo miedo y me cayó mi precioso anillo mi precioso anillo pero jamás lo volveré allí ok no quiero volver y aquí que hay una pila seca ya veo el almacén del sótano bala de pistola a ver cómo estamos vamos a recargar si, es el mismo edificio ostras es el mismo edificio solo que los enemigos son más fuertes como es obvio aguantan 4 se complica la cosa al final al final 200 balas no van a ser tantas balas mira cómo bajan van a respawnear van a respawnear no creo si, si respawnean los cabrones no puedo abrirla 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 está así vale quiero mirar primero la rest room rest está cerrada ya podemos avanzar solo hay esto, una nevera con un ojo la puerta pesa demasiado como para que yo pueda abrirla por mi mismo vale, necesitamos ayuda ¿de quién? de la niña la niña no creo que pueda ah, la señora ¿dónde estaba durmiendo la señora? no podemos ir a verla porque está en el otro mundo vale, ahora tocaría la de ascensor tercera planta porque por aquí no podemos cruzar estaba cerrado vale y debería guardar por si acaso aunque aquí igual me comen y debería tirar más la escopeta está cerrada ojo era obvio que me iban a pegar vale estamos ya casi en rojo what the fuck vale, no puedo abrirla se notan muchísimo las texturas ahora sobre todo los enemigos vale cerrada abierta bala de pistola una ampolla en la cama en la cama hay un trozo de papel solo son grabatos eh, tiene algo escrito es un ángel que nadie conoce solo yo puedo ver la dama de la puerta proceden a andar sobre el puente vale, vale, esto es una mierda religiosa vale, no hay enemigos o sí cerrado cerrado esta puerta parece como si se pudiera poner algo es una puerta muy rara tiene brazos vale, tenemos la software room también las duchas está cerrado la pregunta es en este juego hay algo abierto ah los frascos de las pastillas de maría se ha tomado cuatro botes by the way cerrado 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 y esto tiene que estar abierto por narices a ver, la cámara a ver, la cámara sape bicho vale, cerrado esto está abierto habrá que ir al tejado no creo ahora venimos por aquí ojo bala de pistola si hay tanta cosa es porque va a haber un boss otra vez vale podemos ir por la derecha ascensor tal cuatro tiros en este mundo los enemigos tienen más resistencia y seguramente peguen más me refiero con la mierda óxida esta por las paredes vale un ascensor que no reacciona aquí ya hemos estado ¿dónde hemos dicho que teníamos que volver? a cambiar de piso guardamos aquí y vamos para arriba hemos mirado todas las plantas posibles en teoría dice no se que del sótano habrá que subir arriba esto está cerrado entonces nada vamos a intentar bajar igual ya no está obstruido se escucha al perro de la calle es muy típico te pones a grabar y mil cosas pasan vale tiene que ser por acá ya veo al almacén del sótano este es el famoso almacén del sótano aquí hay una estante mover el estante sí está mamadísimo ojalá mover así los muebles quiero mirar a ver si hay algo más que no es el caso James Mary Oh María es tú yo pensé que estaba perdón de todo de todo estoy contenta feliz que estás vivo de todo de todo ¿qué te significa de todo de todo de todo de todo no se ve me de todo me de todo me de todo ¿por qué no tratas de salvar me todo que te preocupes de esa esposa de tu de nunca tan 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Hm? Bueno, pues a buscar a la niña. Con esta mujer ya podré... Ah, bueno, podemos bajar. ¿Qué es esto? Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Vamos a investigar. ¿Qué es esto? Encontrado en el sótano del hospital. Tiene grabado el dibujo de una araña. ¿Y qué hago con eso? Me lo meto por el culo. Por suerte no parece haber nada más aquí. Vamos a abrir la caja. Tenemos que ir con esta señora hasta arriba. Pues nada, vamos a pata, ¿no? Venga, señora. Le pesa el culo. Guardamos aquí. By the way. Otra vez. A ver. Mapa. ¿Dónde era? Aquí no parece ser, ¿no? S3, S11 no me suena. Pero bueno. Lo podemos intentar. Creo que era en el S2. O sea, tiene que ser por esta parte de aquí. No. No, no, no. Lo estamos haciendo mal. Igual es en el S2. Sí. En el piso 2, que diga. ¿What? Esto me recuerda un poco al Resident Evil 7. La parte... En la que el loco de mierda ese... Te encerraba con los monstruos. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto que viene? Digamos que el Resident Evil 7 saca la idea de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego nos preguntarán, ¿no? Hostia, pues no he prestado atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguramente eso era importante y había que haberlo apuntado. Vale, ahí estaba la nevera. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Maria! ¡Dame una mano aquí! ¡Vamos! ¡Verdad ser el gran hombre aquí! ¿Cómo es una pequeña chica como yo? ¿Para ayudar? Otro anillo. Otro anillo. Anillo de plomo. Para atarte bien lo que viene siendo los webs... Vale, ¿qué hacemos con el anillo de plomo? Vamos a mirar. Examinar. El anillo del refrigerador. Ya ha grabado un repugnante rostro hinchado. ¿Se puede combinar? Con... Este. ¡Ah! Igual hay que ponérselo a la puerta esa que tenía los dos brazos. Tendría todo el sentido. O el único sentido que le veo. A ver. ¿Es en qué planta estaba? En la 1. Vamos en ascensor. ¿Era en la 1 o en la 3? Vamos a la 1 y si no, pues a la 3. ¡Bing dong! Vale, esta puerta no es... Pues será en la 3. Va a ser aquí. A ver. Vale, pues vamos a poner aquí los anillos. Este mensaje no me lo ha puesto antes. Usamos. Vale. Le hemos puesto 1 de 2. ¿Y entonces por qué me dejaba combinarlo? Vale, ya se ha abierto la puerta. Perfecto. Vale. Aquí solo podemos bajar. Y ya saldríamos a la calle, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Ya estamos en la calle. Ya estamos en la calle. Oh dios. ¿Qué cojones suena? La cámara no ayuda. Ah bueno, que nos persigue este mierdas. Es bueno saberlo. Me recuerda a... A The Medium, esta parte. Ah bueno, y la tía se queda ahí. Okay, open up! James! 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 NOOOOO! James! YLA Aanks... Klima! Maria! Ya decía yo, ese sonido era bastante raro. Le ha valido verga, ¿no? Pues nada, hasta aquí la historia de Maria. ¿Dónde estamos? Eso para empezar. Hostia, esto es nuevo todo, ¿no? Bueno, primero vamos a guardar. Bueno, y recargar esto. ¿La ampolla para qué es? Devuelve energía calmando el dolor. Su efecto es potente. Vale, eso es un supersupositorio, ¿no? Todo esto está cerrado. Es que igual el mapa nos indica que todo es nuevo por el tema del mundo Silent Hill este. Cerrado, cerrado. Hay un montón de sitios que investigar. Cerrado. Más cerrado. Aquí si se puede aguardar es por algo. Bueno, en principio no lo voy a hacer. Porque hay puertas aquí que mirar. Director room. Vale, me la dejo ahí. Hostia, un mapa. Quien no tenga el valor suficiente para dejar que lo observen desde el abismo no tendrá el valor suficiente para encargarse de él. Sigue el mapa. Ahí hay una carta y una llave inglesa. Vale. He copiado esta información en mi mapa. Tengo la llave del vestíbulo del hospital. Vale, ya podríamos salir de aquí. Pero claro, la puta niña. ¿Qué más hay aquí? No hay nada. Unas balitas de escopeta o algo, ¿no? X es todo el suelo. Oye, la niña esta va por aquí como Pedro por su casa, ¿no? Fijaros el cuadro. Imagino que en la Play 2 no se llegaría a ver tanto. Pero el paquete de texturas HD y así en 2K. Una gozada. Una delicia, como dirían los... Los de tal, ¿no? Brasión. Vale, podríamos ir por ahí. Quiero mirar estas dos puertas. Aquí no las hay. Por tanto, ya podemos salir por la puerta. Que si fuera por mí a la niña le dan por culo. Va a seguir en el hospital, ¿no? Siempre. María está muerta. No pude protegerla. Una vez más, no pude hacer nada por evitarlo. Laura se ha ido a algún sitio. Que le ven por culo a la niña. Si no, se va a morir. Realmente me estás esperando en algún lugar. Esta es tu forma de... De castigarle por lo que hizo. Voy a buscar a Mari la única esperanza que me queda. Vale, esto ahora es de noche. Vale, sigue ahí el círculo en el hospital. Tenemos que ir aquí. Y al otro lado. ¿Cómo se cambia de hoja del mapa? No se puede, ¿no? Seguramente me he dejado un montón de loot. No se puede pillar un camión o algo. Esos enemigos al menos no atacan a distancia. Vale, ¿dónde estoy yendo? Esto ya no estará cortado. Sigue cortado. Oh, Dios. No me jodas que no puedo volver por aquí. Entonces... ¿Cómo hacemos? Hay que volver al hospital. A ver si encontramos a la niña de mierda esa. ¿Qué pasa? ¡Halora! Ah, bueno, que son dos. ¿Se podrá entrar acá? No. ya son muchos vale mapa por allí va a estar cortado pero vamos por aquí te ponen aquí munición y mil cosas munición de rifle, va a haber un rifle digo yo, en el remake si ponen un rifle tendrá mirilla y todo eso como otro juego normal o lo van a dejar así tal cual I don't know where I'm going que bebidas estos enemigos son rápidos aunque parezca que no no sé si supone que si les apuntabas con la luz se quedaban quietos o eso era en el Silent Hill no me acuerdo cual el 5 bala de pistola he tenido que dejar un montón de loot por la ciudad por eso compensa explorar vale digamos que vamos por aquí esto donde lleva nos estamos saliendo del mapa ah bueno está cerrado 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 será tu opinión vale estamos yendo bien teníamos que ir a ahí hostias estos son los del 3 que van van por el techo ahora está abierta vale esto es un atajo más bala de pistola esta no es la cafetería yepa bala de rifle no tenemos rifle yepa vale vale donde está esto en el ispar oval no es esta puerta tampoco es esta puerta tampoco es esta puerta aquí es donde pillamos info no a ver si realmente quieres ver a mari deberías morir pero puede que vayas a algún lugar distinto al de mari james buena info bueno spoiler aquí había un agujero ahora ha desaparecido pues nada dramática info donde nos han marcado nos han marcado ahí pero los apartamentos hay que volver no creo vamos a ir directamente vamos a dar toda la vuelta a la manzana a ver si vemos loot o lo que chilla el perrito macho espero que no se escuche en verano como tuve que poner el filtro ese de de ruido por el tema del ventilador no se escuchaba nada pero ahora como hay enemigos no tengo claro si mira a los enemigos o mira a algún tipo de loot vale es aquí llave inglesa y la carta o tal vez estés loco la verdad suele traicionar a la gente una parte de ese abismo está en la vieja sociedad la llave de la sociedad está en el parque a los pies de la mujer que reza bajo tierra dentro de una caja para abrirla necesito la llave inglesa mi paciente la enterró ahí yo lo sabía pero no hice nada me incomodaba tener esa cosa tan cerca yo no he buscado la verdad solo he buscado la tranquilidad también vi esa cosa escapé pero el museo también estaba sellado ahora nadie se atreve a acercarse a ese lugar si aún no quieres detenerte James rezaré al señor para que te para que se apiade de tu alma eterna vale y ahora tenemos que ir al parque ese donde nos marcaron que estaba estaba aquí arriba vamos buscando loot en verdad sobre todo curaciones el resto me da un poco igual ya por curiosidad ¿cuánta bola de pistola tenemos? 219 bueno va muy bien ¿no? esto es el principio del juego lo cual es bien ah bueno que estaba cortado literal a no ser que vayamos por esta calle que creo que estaba cortada pero ahí pone en el mapa que no está cortada ¿veis? ah bueno eso es que nos han cerrado la policía ¿no? en el pueblo este pues nada tocará que hacer todo el camino a la inversa sería por aquí por aquí por aquí para abajo sí pues nada let's go pasito a pasito suave suavecito vale ahora la primera a la derecha derecha ras dan todo el mal rollo por suerte es playstation 2 y el 5 acojonaba más algún día traeremos el 5 que fue el que más jugué pero en PC pues ya sabéis que puede haber bugs y cosas y yo tuve la mala suerte de que se me bugueaba llegaba llegaba a la misma parte del juego todo el rato desde el inicio y hacia el juego plug anda mira botiquín esto sí que hace falta de eso se escasean lo que no entiendo es porque no tiene barra de estamina a ver la barra de estamina existir existe pero tiene que ser invisible porque tú puedes correr todo lo que quieras pero si descansas un rato pega un pequeño sprint aquí llegamos a entrar que es donde había la pista esta vale volvemos por aquí imagino que por aquí se puede bajar donde estaban los enemigos me dan todo el mal rollo veis ahora corre más lento pero si descansamos ahora corre un pelín más no mucho vale let's go tenemos que ir por aquí en este edificio no hemos hecho todo seguramente de hecho no sale ni marcado el hospital ese sonido suena como el boss no no sé mal rollete se ve que flipas se han hecho un trabajo que flipas con el mod este en jaute o en chante edición que es como se llama yo pensando que eso era la la versión corte del director que lo es pero es el nombre del mod lo bueno es que te lo dejan ya para que te lo descargues te lo dejan ya preparado para jugar y luego si investigas un poco más te dan tips para streamearlo y que se vea de puta madre debí suponer lo del brillo pero en fin shit happens bala de pistola por si me quedase sin ella sabes así que lo he dicho el tema del visage lo grabaré algún día sin hacer mucho caso a lo que haya por la casa porque por la casa por lo visto solo hay coleccionables y si hay llaves que puedes abrir puertas pero no estás avanzando en el juego como tal estás haciendo del tonto en la casa vale por aquí por donde por la derecha ah bueno que no podíamos cruzar por ahí porque estaba cortado habrá que ir por aquí abajo ya sería camino nuevo ebotikian está cortado hay que mira a este man otra ampolla de estas anales uy va oye pues son rápidos no sé si me tendré que meter por aquí en este edificio de alguna manera que es el hospital yo voy a guardar aquí otra vez tres horas y pico let's go y las que nos quedan porque por aquí no voy a poder avanzar y estoy yendo sabiendo que no voy a poder cruzar estoy yendo igualmente cartucho de escopeta hombre es que el juego está pensado para que todo enemigo que veas te lo cargue sin ningún problema por aquí no podemos ir entonces como llegamos al parque aquel o sea tenemos que llegar aquí y hemos venido por aquí hemos ido tal pues nada otra vez al sitio de antes está todo cortado pero bueno vamos pillando el loot que eso es bueno el caso es que no se queda como completado el hospital igual habrá que entrar otra vez a por la niña vale eso estaba cortado la cámara haciendo de las suyas que mal rollo pero como mola el puto videojuego amasai el ángel por cierto el tema de la iba a decir de la categoría del juego que siempre pasa lo mismo yo pongo una categoría y aparentemente se queda guardada pero luego en el stream vosotros veis una categoría que no es y luego acabo el stream miro el stream y pone cuando estuvimos jugando al visaje seguía con la categoría de Silent Hill y era en plan bro vale era por acá es que no se ve una mierda yo veo todas las calles igual sin mapa hubiese abandonado este juego ya hace rato vuelta al mismo sitio a ver que se me escapa por aquí se puede bajar verdad no quiero probarlo le doy una pulsación al B tímidamente o sea el botón de acción esos enemigos salen en el 3 eso si me acuerdo por lo visto la historia es que parecen nepes y la la protagonista tiene alergia a los nepes o algo así vale digamos que voy por aquí para arriba estaría cortado por la izquierda estaría cortado por esta calle estaría cortado llego aquí pero está cortado entonces hemos ido aquí al restaurante creo que no ah si hemos ido al restaurante pero había una llave en la puerta y ya está no no hemos llegado a entrar o algo así ah no hemos entrado al Nelly no sé qué ah era aquí ¿no? no yepa como sea la misma casa donde estaba la carta yo me corto las bolas que sí que va a ser ¿no? vale vale sí es pero ya no está la carta aquí no se puede entrar a la carta estaba acá la carta el caso el caso el caso es que sé dónde ir pero no sé cómo llegar ahí me han cortado todo igual por aquí sería mucha vuelta ¿no? va a estar cortado también ya veréis así aquí ya lo intentamos no aquí debería haber un camino que no está y ya te lo marcan ahí como cortado ok y aquí más cortado el camino vale pues vamos descartando sitios ¿qué más podemos hacer? vamos a intentar pues no sé ir por aquí a lo mejor tenemos una llave y no lo sé a ver inventario tenemos una pila ah la cojín en la habitación del hospital pila seca normal sirve para atornillar tuercas y pernos pero la pila no sé para qué es no la hemos usado igual habría que volver al hospital cosa que no creo miraremos miraremos por aquí un poquito y si no pues guardamos y ya lo del próximo día volvemos al hospital o lo que sea que hay que hacer pero primero descartar cosas no sé no sé no sé tanto. La verdad es que en la película lo que son los edificios así de Silent Hill y todo eso sí que se parecen al juego. Bastante. También os dije que iba a volver a ver la peli y no lo hice. Queda ahí como pendiente. Vale, vamos recto. Sin miedo al éxito. Balitas. No se puede caminar por Silent Hills con menos de 300 balas. Eh, cositas. Ah, pues no. Anda, mira, se podía cruzar por aquí todo el rato. Vale. Vamos por esta calle que no la hemos investigado nunca. Es una calle cortada, o sea... No tiene que haber mucho. La calle Kat. ¿Veis? Siempre hay algo en las calles cortadas. Al principio del juego había un cadáver con una llave. Y aquí pues hay bastante luto. Tenemos una ampolla anal de estas. Y ya nos podemos pirar. Worth it. Tengo miedo, jesucristo, ayúdame. Vale, vamos a ir por la izquierda. En cuanto se pueda girar, claro. ¡Yepa! Eh, me he comido la hostia. ¡Qué raro! Pues me tomo una de estas. Es que tengo 18. Bueno, 17. Pero vamos, que voy sobrado. Y de escopeta no quiero ni mirar cuánto tengo. Aunque ahora me ha dado la intriga. A ver cuánto tenemos de munición de escopeta. 67. ¡Mala de escopeta! ¡Es too much! ¿Veis? Y ahora recuperamos el... La bebida. Nothing happened. Nos hemos perdido, pero nos hemos hinchado a pillar cosas. ¿Y por aquí qué hay? Ah, esto era donde el hotel ese, ¿no? ¿Qué os dije? Esto parece un hotel de película de Hollywood. El típico hotel donde o bien matan personas o bien va la gente a culiar. Vale, y aquí está el parque. Vale, ya llegamos, ya llegamos. Aquí espero que haya una cinemática o algo. Aquí. Víctima de persecución por anos y vallanos. Jenny Carroll. Vale, ¿qué se supone que teníamos que poner aquí? Una llave inglesa. ¿Qué se supone que teníamos que poner aquí? Una llave inglesa. Bueno, como llevamos tanto rato perdidos, pues se me ha olvidado. I'm an island boy. Bueno, vamos a dar unas vueltas por aquí por si vemos una caja o algo donde poder usar la llave inglesa. Y si no, guardamos aquí y continuamos otro día porque ya llevamos aquí un buen rato. Mira, ampollita anal. Eso te cura la vida entera. Es como el restauratorio de Pokémon. Como el Sprite de los Resident Evil. Vale, ¿dónde puede estar? En el... En el panteón ese raro. ¿Os acordáis que había como... Un asiento cubierto por aquí? Estoy dando vueltas. Ah, vale, te marca ahí la caja. No, no creo. Son la estatua. No veo ni mierda. Tú quieras me piña. ¿Será aquí? Pues no sé. En recuerdo de los 67 que murieron en la enfermedad durante el bajo... Y duermen debajo del lago. Ah, bueno, que duermen. Que los han tirado al agua y a tomar por culo. Pues no sé dónde poner... O usar la llave inglesa, la verdad. Ya me estoy alejando mucho, ¿veis? Por aquí no es. I'm a island boy. Mmm, mmm, mmm. Vale, digamos que entro por aquí. Digamos que abocas al mapa y entro por acá. Digamos que me he equivocado y por aquí no es. Digamos que es por aquí. Y digamos que tampoco. Digamos que es aquí. Digamos que entro por aquí. Sí, tiene que ser aquí. Por narices. Igual por detrás. Sí. Cabra, sí. Vale, vale, era por detrás. ¿Qué os he encontrado? Ah, esto es la caja, ¿no? Vale, entonces. Ahora sí. Usamos la llave inglesa. Y es una llave. Llave de bronce. Pues nada, vamos a guardar aquí. Vamos a mirar para qué sirve la llave de bronce. Y nos despedimos. Y la pila no sé para qué será. Día de bronce, aspecto antiguo. Estaba oculta detrás de un embale. En el parque. Pues ya veremos para qué es esto. Y ya veremos dónde hay que ir. Porque seguramente me tenga que ver el episodio. Para ver qué es lo que nos ha marcado en el mapa. Así que nos despedimos. Espero que os haya molado el tremendo episodio de Seilencio Hill. Y hasta la próxima.